En tercer lugar, Iñigo Fernández de Piarola, psicólogo por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en psicología clínica por la Universidad Complutense de Madrid y experto en neuropsicología clínica. Es socio fundador de Psico360 y de Neuronap. De Neuronap es actualmente el director y nos hablará en su ponencia de él, de esta plataforma web dirigida a profesionales que trabajan con personas que sufren enfermedades neurodegenerativas, daño cerebral, enfermedad mental o trastornos del desarrollo. Y esta plataforma ofrece a estos profesionales recursos para el diseño de programas de neurorehabilitación y estimulación cognitiva. Ayer cuando paseaba por las calles de Salamanca, ayer lo que sentía era verdadera envidia y además no de la buena, porque me hacía revivir y recordar situaciones vividas y recordar muy buenos momentos porque yo estudié aquí y aquí estoy, más joven, con más pelo y más flaco. Estudié Salamanca, guardo grandes recuerdos de la ciudad. La carrera me apasionó, a pesar de algunos de los profesores que me lo pusieron bastante difícil y sobre todo de determinadas áreas de la psicología, como la clínica, la psicología social o la psicobiología. Pero no solo de la carrera, no, porque de todos los momentos sociales, de la gente que recuerdo, de las experiencias con 18 años, con 19, con 20, con los viajes, el colectivo bellotero aquí en Salamanca, donde me marchaba a plantar bellotas por ahí, por los montes, de la licenciatura, de todos esos recuerdos, cuando no sabías qué hacer, terminabas la carrera y al terminar no tenías ni puñetera idea de nada. No sabíamos qué íbamos a hacer, las lágrimas finales, recuerdo hasta en la discoteca donde se ponía todo el mundo a llorar aquí cuando nos íbamos a despedir, pero claro, seguimos quedando año tras año para recordar los buenos momentos, incluso nos apuntábamos a los cursos de verano para recordar las experiencias vividas aquí en Salamanca. Y cómo no, claro, las situaciones de fiesta, porque en Salamanca otra cosa no, pero fiesta y un rato. La había y me imagino que la habrá. Menos mal que ahora no tenemos móviles, entonces no había móviles para sacarnos fotos tan desastrosas como estas. Lo que no tengo claro es si todos estos recuerdos, todas estas emociones que os estoy contando, mis preferencias, mi formación académica, mis hobbies, los va a tener en cuenta un brain training específico o un soporte solamente informático. Eso es lo que no sé. O se me va a poder personalizar los recursos para poder trabajar con todos esos recuerdos o emociones que yo ayer revivía cuando estaba aquí en Salamanca. Así que aquí hay gente bastante más joven que yo, como alguno me pongo a pintar un pato, si tengo Alzheimer o a pintar una flor, me enfadaré bastante. Porque que sepáis que no me gusta nada pintar animalitos. Con lo cual, creo que hay que poder intentar personalizar las cosas que hacemos con los usuarios. Y de eso en parte es algo de lo que quiero hablar, de la interacción, del binomio entre profesional y herramienta TIC. Y el que consiga ese mejor entendimiento entre los profesionales y una herramienta TIC ofrecerá a nuestros usuarios finales una muy buena herramienta para la estimulación cognitiva. Aquí lo han dicho ya. El profesional es fundamental en la rehabilitación. Si el profesional es malo, es difícil que un brain training haga magia. Porque el que genera muchas veces las estrategias y el que personaliza las actividades son los profesionales. O por lo menos esa es nuestra creencia desde Neuronad. Mucho la literatura científica dice cuáles son las ventajas de trabajar con tecnologías en la estimulación cognitiva. Pues que controlas con precisión ciertas variables, que la recogida de datos es más fiable, que los estímulos son más atractivos y con lo cual más motivantes para los usuarios finales, los materiales multimedia, el feedback es rápido y es correcto, se pueden adaptar periféricos por si alguna de los usuarios tiene determinadas dificultades y también algo que ha salido aquí también es un tema de coste. Hay un ahorro de tiempo del terapeuta, con lo cual podemos ver a muchos más usuarios porque el profesional no tiene que perder tiempo en planificar sesiones o en buscar recursos por internet, como muchas veces hemos hecho en estimulación cognitiva. Pero también hay aspectos negativos en el uso de los soportes informáticos en estimulación. Una de las cosas más importantes es que pueden aplicarse de forma rígida e inadecuada. En muchas ocasiones hay una poca familiaridad con el uso de ordenador o con las instrucciones, lo que genera ansiedad en los usuarios. A día de hoy, Neuronap, que es una herramienta que está en la nube, luego lo veremos, nos da específicamente los datos concretos de cuánta gente utiliza ordenador, cuánta gente utiliza cosas táctiles, soportes táctiles o cuánta gente utiliza datos en papel. Y a día de hoy, en el año 2015, con las tecnologías, las tecnologías, las tecnologías, el uso de papel es impresionantemente alto. Y en la plataforma nuestra la gente puede decidir, el profesional decide si lo trabaja con papel o el mismo contenido lo trabaja en digital. Y los datos los tenemos. Y además, otra de los aspectos negativos que dice la investigación es que los contenidos pueden ser poco adaptativos, ¿no? Al momento evolutivo de la persona, poco adaptados al lenguaje, poco adaptados a la velocidad de procesamiento, poco adaptados al nivel cultural, etc. ¿Qué hemos intentado hacer nosotros en Neuronap? Intentando que veíamos muchas veces en nuestro gabinete clínico cómo estas herramientas tecnológicas eran como una lata cerrada donde el profesional no podía meter la mano a la hora de poder trabajar con su usuario, sino que dejaba el buen hacer a la lata. Nosotros lo que hemos intentado es abrir la lata donde los contenidos están dentro y donde el profesional creemos que debe meter la mano para poder personalizar los recursos o las cosas que le ofrece al usuario que tiene. Entonces, ¿qué hemos hecho en Neuronap? Hemos creado un sistema que es flexible y abierto. Si el profesional quiere, puede personalizar los recursos al usuario. Si no lo quiere, lo tiene construido. Se adapta a las necesidades del usuario. Podemos meter contenidos familiares, estímulos significativos de la persona, con lo cual el sistema se convierte en mucho más amigable para el usuario. Podemos incluso personalizar las instrucciones, cambiar los tiempos. Podemos cambiar prácticamente lo que queramos y, además, ponemos al profesional como eje en la intervención y no al soporte informático. Otra de las cosas que, cuando nos paramos a construir Neuronap y es una de las cosas que nos dijo el comité científico que tenemos, es que antes de empezar a hacer ningún juego, lo que teníamos que construir era el marco teórico en el que nos queríamos basar para construir la plataforma Neuronap. El marco teórico está en abierto, está en la página web, lo podéis encontrar, donde explicamos en qué marcos teóricos nos basamos para hacer los juegos de cada una de las funciones que nosotros trabajamos y de cada uno de los procesos. Pero, yendo un paso más allá, queríamos las cosas que la investigación científica decía que eran fallos en las herramientas TIC, queríamos intentar mejorarlas, ya que nos poníamos. Entonces, hemos intentado emplear juegos con alto valor ecológico en los contenidos. Es más, por ejemplo, aquí hay un juego, esto es una foto de la cocina, nosotros tenemos un juego de la cocina, pero incluso es que podemos, si quiere el usuario, podríamos poner su cocina. Con lo cual, imaginaros un centro sociosanitario donde la gente, al final, puede estar trabajando con lo que cuando llegue a casa se va a encontrar, que es su cocina. Entonces, la utilización del valor ecológico para nosotros adquiere bastante importancia. La personalización, la idea nuestra es que no sea la misma taza para todo el mundo, sino que cada uno puede tener una taza diferente. La utilización de estímulos significativos, entonces, mejora la ejecución de las conductas, porque al final es un aprendizaje significativo. Me acuerdo de un usuario que me decía, no, aquí nosotros les ponemos laberintos, pero se les da muy mal. Y yo le decía a la pregunta, ¿pero lo pones de su nivel o es el primero que coges, del que encuentras por internet? Si no adecuamos los recursos, no hay un aprendizaje significativo. Y además, con la personalización se produce una mayor motivación de nuestros usuarios. La generalización, que es otro de los grandes problemas que se hablan de las herramientas TIC. Muchas veces les ponemos a los usuarios a que tachen AS, o a que tachen BES, o a que encuentran las DES que hay en el ejercicio. Y algún día nos vamos a encontrar alguna persona tachando las DES de las señales o letreros que hay por Salamanca, porque al final, ¿cuántas veces van a tachar las letras DES en la calle? La verdad es que ninguna. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo estimulación no se produce una generalización a lo que están trabajando en la calle. Y Neuronap, al no ser un programa cerrado y contener tanto tareas experimentales como tareas significativas, permite entrenar en paralelo actividades de la vida diaria y procesos neuropsicológicos. Y con todo esto, me queda un poco explicar estos que hemos tenido a la hora en cuenta al hacer Neuronap. ¿Y qué es Neuronap? Neuronap es una plataforma web donde los profesionales que trabajan en daño cerebral, que trabajan en neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, o que trabajan en discapacidad intelectual, en trastorno mental grave, disponen de miles de recursos para poder planificar, ejecutar y controlar la intervención. Lo mejor es poder verla. Tengo un ratón aquí. Vamos a conectar con internet. Vale. Espera, creo que se abre aquí. Gracias. Bien. Aquí que ya tenemos Neuronap, estamos dentro de la aplicación. Lo que tenemos, trabajamos por funciones cognitivas y por áreas de terapia ocupacional. Cuando nosotros, en el despacho de nuestra psicología clínica, nos planteábamos comprar algún soporte informático, se nos quedaban cosas cojas. Había cosas que eran realmente buenas, pero nos dábamos que eran creadas por informáticos que saben programar juegos muchísimos, pero que no han visto un usuario o un paciente en su vida, o que no saben de neuro. Al final, nosotros lo que sabemos de neuro, lo que sabemos es de ver pacientes, porque llevamos muchísimos años viendo usuarios, y lo que hemos construido es que hemos puesto a los informáticos a la voz y hemos puesto a construir. Trabajamos por funciones cognitivas y dentro de la aplicación tienes materiales para trabajar orientación, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, noxias, praxias, habilidades y espaciales, cognición social. Pero queríamos ir un paso más allá, porque se puede ir un paso más allá, porque la evaluación ya va un paso más allá. Entonces, en la intervención podemos bajar incluso a procesos. Entonces, al profesional le damos contenidos específicos para que puedan trabajar por velocidad de procesamiento, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante o en mi negligencia. Porque muchos de los paquetes se utiliza, trabaja atención, ya, pero ¿qué atención? O si estamos trabajando memoria, tenemos contenidos específicos para memoria semántica, memoria episodica, memoria procedimental. O si estás trabajando funciones ejecutivas, pues tienes, es un modelo Javier Tirapu, Javier está en el comité científico, de memoria de trabajo, razonamiento, planificación, inhibición, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, estimaciones temporales, ejecución dual y branching. Entonces, al profesional le damos una panoplia de 40 procesos para que, específicamente, tenga herramientas y tenga contenidos y se dedique a trabajar la estimulación cognitiva. No solo es la parte de funciones cognitivas, sino que también tenemos toda una parte de terapia ocupacional, donde hay ejercicios para OBDs básicas y tenemos contenidos para baño-ducha, control de esfínteres, vestirse, comer, alimentación, movilidad funcional, etcétera, o habilidades instrumentales, comunicación, movilidad y demás. El profesional, al final, podrá elegir con qué quiere trabajar con nuestro usuario, porque, al final, si yo solo tengo fichas, el mejor sistema, si yo lo evalúo para rehabilitar, van a ser las fichas. Si yo tengo juegos, el mejor sistema para rehabilitar cuando evalúe va a ser los juegos. Si yo hago realidad aumentada, cuando intente validar la realidad aumentada, diré que lo mejor es la realidad aumentada. Pero, al final, la importancia es qué es lo más efectivo para el usuario que justo tengo delante. Yo no sé si para ese usuario es específico si lo mejor van a ser fichas, si lo mejor van a ser juegos, si lo mejor va a ser una realidad aumentada o lo mejor va a ser realidad virtual. Lo que hay que pensar es en la rehabilitación, no en la tecnología. La tecnología, al final, tiene que ser un commodity. Entonces, por eso nosotros, al final, también tenemos contenidos en papel y contenidos en digital, porque es que todavía muchos de nuestros usuarios, a día de hoy, no quiere decir que la curva, cuando la curva generacional lleguemos los que ya estamos acostumbrados a las tecnologías, sepamos tecnologías y queramos que nos rehabiliten con tecnologías, pero a día de hoy, casi el 50% de los recursos que se abren hoy en Neuronab es en papel. Ya no sé si es culpa del profesional o es que el usuario no está acostumbrado o no quiere, o en el centro no hay una pantalla táctil que sí que ha facilitado las cosas. Entonces, al final, el profesional lo que puede ir eligiendo es diferentes ejercicios de memoria semántica, razonamiento, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, planificación, quieres ordenar pasos y tienes ejercicios clasificados por básicos, fáciles, medios, difíciles y avanzados, donde el profesional puede ir incluso personalizando las situaciones para los usuarios. O la posibilidad de, con los generadores, poder poner, tanto en papel como en digital, poder poner recursos y poder personalizar los recursos a los usuarios. Dispone también de juegos. Todo está en castellano, está en inglés y, como esta es la España de las autonomías, pues ahora también lo tenemos en catalán, lo tenemos en euskera, con lo cual pueden ir haciendo ejercicios, ejercicios de formar frases para lenguaje, ejercicios de números en movimiento, por ejemplo, abro un par de ellos, o ejercicios que pueden ser más de la vida diaria, como puede ser en una cocina. Donde para trabajar un juego de la cocina, daros cuenta que estamos trabajando cocina y limpieza y en toda actividad de la vida diaria, por debajo hay funciones básicas. Con lo cual, para trabajar la cocina, lo primero que le vamos a pedir es atención sostenida. ¿Qué pasa de nivel? Metemos memoria semántica. ¿Qué pasa de nivel? Además le metemos razonamiento. ¿Qué pasa de nivel? Metemos memoria episodica. Con lo cual, un ejercicio de ordenar la cocina, que es de vida diaria, lo vamos complicando metiendo diferentes funciones básicas. Entonces, vas a un nivel fácil, fase 1, empezar ejercicio, y, bueno, pues aquí tienes jamón, aquí tienes párragos, aquí tienes lechuga, tienes que ir abriendo y buscando los ejercicios. Incluso, lo que os decía antes, podemos llegar a poner la cocina de la persona. Con lo cual, el valor ecológico que trabajamos es importante. O podemos trabajar números en movimiento, donde aquí lo que le pedimos es que encontren los números que están parados. ¿Los veis? ¿Los veis? Bien. Pero si vamos a nivel difícil, lo que le vamos a pedir es que encuentre, o aquí hay un número parado. Con lo cual, esto es un poco más complicado poderlo encontrar. Venga, alguien que tenga buena atención. ¿Lo ha visto? ¿Eh? ¿El 4? Bueno, aquí. Venga, una pista, aquí. Genial. Vale, entonces, sí que hay una panoplia de diferencias entre contenidos que son básicos a contenidos que son completamente muy difíciles porque nos vamos dando cuenta que hay un cambio en la población que nos va llegando a los centros, ¿no? Donde antes había gente sin formación académica, con un diagnóstico tardío y ahora nos está viniendo gente con formación académica, con un diagnóstico reciente y que todavía están trabajando en activo. Con lo cual, si a esa persona le vamos a poner a pintar un pato o una flor, se nos va del centro. A ese tipo de usuarios le tenemos que poner ejercicios tremendamente difíciles. Y hay ejercicios aquí que son bastante complicados, ¿no? Si vamos aquí a un nivel difícil a formar frases, pues bueno, aquí el ejercicio es complicado para que se puedan formar frases, os podemos dar una pista y podéis ir construyendo ejercicios. Pero la panoplia entre contenidos básicos a contenidos muy difíciles es grande. No solo estamos hablando de juegos, sino que también hay lo que son simuladores, ya nos canso más, donde podemos encontrar cajeros automáticos, lavavajillas, microondas, microondas, vitrocerámicas. Entonces, lo que hacemos es simular AVD instrumentales para que el usuario pueda ir al cajero, entrenemos y ir al cajero, entrenemos y ir al cajero, porque al final a la calle nos salimos con ellos a entrenar un cajero automático. ¿Qué estamos haciendo en NeurNAP? Para nosotros el área de investigación es un área, entre comillas, reciente, pero que es un área que viene para quedarse. De aquí un poco el título de la ponencia, que era de lo general a lo específico. Ahora nos vamos haciendo muchas preguntas en NeurNAP. ¿Qué es mejor, trabajar en papel o trabajar en digital? ¿Cuánto es mejor? ¿Para quién es mejor? ¿Es mejor hacerlo con pantallas táctiles o es mejor hacerlo con un ratón? Pero, ¿para qué tipo de usuarios es mejor? ¿Cuánto mejoran? Si se trabaja con una pantalla táctil, si se trabaja con un ratón. ¿Es mejor estimular por funciones o es mejor hacerlo por bajar a procesos concretos? ¿Cuánto cambia para la vida diaria la persona en vez de trabajar por funciones concretas a bajar a procesos? ¿Cuánto gana el usuario si personalizamos los recursos y trabajamos con estímulos significativos? Porque la investigación dice que es mejor. ¿Cuánto es mejor? ¿A qué usuarios es mejor poder hacer esa personalización? Entonces, ¿es mejor hacer las sesiones en un centro? ¿Es mejor hacer algo combinado entre centro y casa? ¿Cuánto es verdad que pierden los usuarios o que ganan menos si lo hacen a domicilio? ¿Cuánto menos? Y a partir de ahora, nosotros lo que nos vamos haciendo son hipótesis que queremos ir validando. Bueno, ya estamos en cerca de 200 centros y que además de intervenir lo que vamos a hacer es empezar a validar paquetes clínicos. De todos los recursos que hay en Neuronab, que hay muchísimos, ¿qué mezclas podemos ir haciendo para cosas concretas? Y las investigaciones que estamos haciendo son procesos concretos, no es decir Neuronab en Alzheimer, es decir, de todos los recursos que hay en Neuronab, si hacemos X mezclas para un proceso concreto, como puede ser memoria de trabajo y atención sostenida, en un perfil concreto, que es Alzheimer GDS1 con formación académica. Porque ¿le podemos mandar cosas diferentes a un GDS1 o GDS2 con formación académica que el que no tiene formación académica? Cosas completamente diferentes. ¿Es el mismo paquete? No, no podemos hacer el mismo paquete. Con lo cual, habrá que empezar a construir paquetes para perfiles determinados. Porque además los centros me lo piden. Cuando voy a determinadas comunidades autónomas me dicen, necesito cosas más visuales porque tengo un nivel de analfabetismo mucho más grande. Y cuando voy a otras zonas me dicen, mi nivel cultural es alto, necesito ejercicios difíciles. Es algo que ya me lo están pidiendo, con lo cual, es algo que en los paquetes que podamos hacer hay que diferenciarlo. No es estimulación en Alzheimer. Intentemos hacer paquetes concretos para procesos concretos, para perfiles concretos. Y eso es lo que estamos haciendo, bajar de lo general que es Neuronab a lo específico. Y ya tenemos varias investigaciones en marcha. Por ejemplo, una que es en los centros MENTE, que es un centro de estimulación en Alzheimer, son centros de día que están en Palma de Mallorca. Están haciendo una investigación con Neuronab. Para nosotros un hito importante es conseguir que el centro Kersler, la Fundación Kersler, esté empezando a tomar la primera investigación con Neuronab. Para nosotros es un centro referente en investigación en Estados Unidos. Lo están haciendo en daño cerebral. Están construyendo paquetes específicos para daño cerebral. Las hermanas hospitalarias, este estudio es para trastorno mental grave en Elizondo. Están construyendo paquetes para unos procesos concretos en trastorno mental grave. La Fundación Vasco de Esclerosis Múltiple, junto con Novartis, están haciendo paquetes concretos para procesos concretos en esclerosis múltiple. Y tenemos también doctorandos en la Universidad de Deusto con Juan Carlos Arango, que están haciendo también paquetes para hacer temas en daño cerebral. Tenemos también una investigación iniciada en la Universidad de Guadalajara, en México, con Teresita Villaseñor, donde estamos empezando a hacer qué cosas podemos coger de toda la herramienta para hacer paquetes estructurados por procesos y para perfiles concretos. Y eso es lo que tenía que contar. Muchas gracias al Centro Virtual de Envejecimiento. Gracias.